¿Qué es el movimiento general? ¿Qué es el movimiento general? Y a mí me dijo lo que se te ofrezcan a un paraguantil, porque me invitaron a mí también de los organismos empresariales de Reynosa y Matamoros y Nuevo Lareo, que los conozco, que son amigos, y que de alguna manera creo yo que puedo contribuir a esta solución. Y que de alguna manera, como tal, a mí se me nombró como parte, junto con el diputado Horacio Lagarde, como parte de la mesa de negociación para hacerlo con el gobierno federal. Entonces, yo te lo digo y exhorto reiteradamente a todos los sectores de Agua Prieta, que si ellos, independientemente de que me den o no me den el apoyo para poder representarnos acá, lo voy a hacer. Porque a mí me interesa esta problemática, porque va a afectar, así como va a afectar a Matamoros, a Nuevo Lareo, a Mexicali, a Tijuana, va a afectar a Agua Prieta, a Nacoa, a Nogales también. Entonces, como tal, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Ojalá que, si por ahí nos están escuchando los diferentes agentes de Agua Prieta, los diferentes presidentes de las cámaras empresariales de Agua Prieta, los diferentes sectores, y se pudiesen comunicar conmigo para informarles y decirles cuál es la situación que está prevaleciendo de primera mano, con todo gusto lo voy a hacer, ¿no? Yo voy a tratar de localizar a Jaime Villalobos, yo he tenido meses que no hablo con esta persona y que es el nuevo presidente de la Concanaco, ojalá tuviera la oportunidad de entrevistarlo y hacerle los mismos cuestionamientos que me está haciendo a mí para ver si está enterado. Si no lo está, qué lamentable, y si lo está, pues qué bueno, ¿no? Y si no lo está, pues me pongo a las órdenes para que esté enterado y podamos hacer un solo frente para que defendamos a todos los que van a salir afectados ahí en Agua Prieta, y que están saliendo ya afectados, entonces yo me pongo a disposición con las autoridades para poder bajar recursos para allá, ¿no? Pero pues eso ya depende de las autoridades porque si el cerro no viene a uno, pues hay que buscar al cerro también, ¿no? Yo creo que pudieras hablar con el alcalde para que lo cuestiones en este sentido, porque para él va a ser muy importante, yo creo que si no lo hace va a haber reproches por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo que es un momento muy importante para que él de alguna manera encabece como primera autoridad este movimiento ahí en Agua Prieta. Señor, yo tengo una pregunta más sobre un tema en específico. Mañana comienza a nivel nacional una petición de tanto de alcaldes fronterizos como de cámaras fronterizas desde Tijuana hasta Nuevo Laredo para dar marcha atrás a un decreto del presidente Felipe Calderón en cuanto a la importación de vehículos. Aquí en Sonora, pues el profesor Naumna Costa Lugo está encabezando parte de la mesa negociadora y hace un llamado, ayer estábamos platicando telefónicamente, hace un llamado y de hecho le pide a usted sumarse a esta situación que comienza el día de mañana con desplegados a nivel nacional para bajar el precio del costo de importaciones debido principalmente a que 250 mil cabezas de familia están en peligro de perder tanto importadoras como lotes de vehículos como empresas relacionadas con esta situación. Bueno, yo ahí platiqué con Naum y creo que es valedero lo que está impulsando las cámaras. Yo creo que desde ellos deben de empezar y deben de sumarse, deben de sumarse un esfuerzo donde obviamente afecta a todos los mexicanos. Bueno, se supone que el libre comercio era para poder importar sin trabas, no las hay, la única traba es lo económico y eso no se vale, que es donde la reglamentación, a donde le va al traste a toda negociación que beneficie a los menos. Y como gobierno deben de decir, bueno, si tomamos este acuerdo para beneficiar y para que haya apertura, para que haya libre comercio, pues yo no veo donde esté el beneficio del tratado de libre comercio para los mexicanos comunes inmortales aquí en la franja fronteriza que somos los más afectados, que lo estamos viendo todo el tiempo como ciudadanos de primer y de segundo. Yo no veo por qué importar un carro a la franja fronteriza tenga que ver alguna diferencia con que podamos internarlo a la hora que se nos antoje a nosotros, si está bien aquí en el país, que tengamos que pedir permiso para salir. Eso no es válido. Las famosas fianzas. Las fianzas, los vehículos fronterizos. ¿Por qué hay vehículos fronterizos y vehículos mexicanos? ¿Por qué importas a la frontera y por qué importas a la nación? Señor, ¿y usted ha recibido algún tipo de sugerencia, de queja, de petición de parte de los loteros, de las empresas aduanales? Yo he estado platicando con algunas gentes porque todavía el día 6 alguien quería importar un carro y no había la reglamentación y le decían cuánto tenía que pagar. Y se supone que eso entra desde octubre del año pasado para poder entrar en vigor en este año. La sorpresa fue que la aumentaron mucho. Y en respecto a esos aumentos, ¿ha recibido algún tipo de... No, las cámaras, ¿qué dicen aquí en Nueva Preta? Obviamente los loteros y la gente es la que es la afectada. No hablemos de que el morrito y que los tacuaches y etcétera sean los afectados. Quien paga es el ciudadano de la frontera. El consumidor final. Entonces no tiene por qué haber importaciones a la frontera e importaciones al país. Un vehículo importado está legalmente en el país y debe circular el libre tránsito, como lo marca la Constitución. Una vez que se dé a conocer exactamente la sugerencia mañana en los medios nacionales con un desplegado, dependiendo a esto, ¿se sumará Agua Prieta a esta petición al presidente? Agua Prieta está sumado a todo lo que vaya en beneficio de la ciudadanía. Eso lo marcamos y lo hemos dicho muchas veces. El Tratado de Libre de Comercio es para que haya apertura en la negociación y que haya oportunidades. Gracias.